Ahora me voy a casa, y yo sola. ¡Hady! ¡Copo de nieve! Es demasiado temprano para que te vayas tú también. ¡Copo de nieve! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Ya estoy aquí! Lo sorprendió la tormenta, ¿verdad? Lo que traigo, abuelito. Mira, ¿te gusta? ¿Qué? Un pajarillo. Yo lo encontré bajo un árbol. Es una cría de verderón. Estaba mojado y temblando de frío. ¿Y qué piensas hacer con él? Pues cuidarlo. ¡No te lo comas, eh, niebla! Abuelito, ¿me dejas que me quede con él? ¿Aquí, en casa? Sí. ¿Crees que se morirá? A ver, deja que lo vea. Está muy débil el pobre. Pero se salvará, ¿verdad? No estoy seguro. Se salvará. Tiene mucha hambre, pobrecito. ¿Qué puedo darle de comer? Pues los pájaros se alimentan de insectos pequeños, semillas y cosas así. ¡Voy a buscar insectos! ¡Sí, necesita una casita! ¿Puedo meterlo aquí? Sí, claro que puedes. Voy a hacerse una cama. Espera, voy a llenarlo de heno. Está como loca con el pajarillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!